¡Hola! Nuevo video de skins. Esta vez les voy a mostrar el inventario más caro que se pueden hacer con skins normales. Esto deja fuera a Skins Souvenirs y a Star Trek, quiero decir que no voy a incluir nada que sea especial o raro digamos, bueno claramente normales, y también cualquier cosa que sea especial por algún sticker o algún pattern que tenga como los Key Harness ponete. Igualmente normal no significa barato claramente porque incluso sin incluir nada de eso el inventario completo se va a más de 100 mil dólares así que va a ser súper caro igualmente. Después de esto le hago otro video incluyendo todas las otras cosas que por lo que vi son más de 2 millones de dólares así que bastante interesante. Y antes de empezar, como siempre, Skins Sniper. Ahora sí, vamos con el inventario. Empezamos con las armas que menos se usan que son las heavy o pesadas, que podrá parecer que no hay nada interesante acá porque son básicamente escopetas y eso, pero no. Todo lo contrario, el primer skin de todos es esta Negev Mjolnir Factory New que cuesta 2100 dólares. Claramente el precio es porque se usa para el contrato de la AUB Gugnir, pero bueno, dejando el precio de lado, es sin dudas el skin de Negev más lindo del juego. Ah, aclaro algo por las dudas, si buscan los precios, en muchos casos como este, la versión en minimalware está más cara que la Factory New, pero si entran a ver las ventas que ha habido, las minimalware no se venden realmente por más que la Factory New. El tema es que hay muchas menos en minimalware que en Factory New por el límite de float, pero para ver el precio hay que ver las ventas, así que nada, aclaro eso porque después lloran si no. La siguiente arma grande es la M249 Blizzard Marvelized, que cuesta 100 dólares. Muy feo el skin, pero se usa en el contrato de la MP7 Whiteout de 400 dólares. Esto va a ser algo constante en el video. La mayoría de los skins, o al menos de estas armas así que no se usan, son caros porque se usan para contratos. Claramente nadie va a pagar tanto por una skin que nunca van a usar en el jueguito. Pasamos a las escopetas, la SAWED OF COPPER Factory New de 95 dólares y se usa para el contrato de la Desertive Blaze. No es un skin feo, pero hay más lindos por literalmente 5% de lo que vale esta. Mag 7 sin queda de Factory New, 600 dólares y una vez más se usa en el contrato de la AUB de Prince. Skin bastante lindo en mi opinión, creo que de los más lindos de Mag 7 que hay. Lástima que cueste tanto, pues bueno, el contrato. Y acá tenemos el primer skin que no es de un contrato, la Nova Modern Hunter Factory New de 230 dólares. Este skin es muy, muy viejo. Es la colección de Militea de 2013 y existe menos de 100 en Factory New. Todos los skins Modern Hunter en Factory New son muy caros porque hay muy, muy pocos. Así que vamos a ver más de estos en el video. Última escopeta, la XM Blaze Orange Factory New. La más barata a la venta está a 220 dólares, pero el precio de venta es más o menos 130. No se vende mucho, pero cuando se ha vendido fue a ese precio. Y lo mismo que el anterior, es la colección de Militea. Pasamos a las SMGs ahora. Está la MP5 Oxide Oasis Factory New por 315 dólares. Lindo skin que se usa para el contrato de la AUB Desert Hydra. MP7 Whiteout Factory New por 400 dólares. Este hace años, tipo 2016 por ahí. Era uno de los skins más buscados en contratos. Es muy difícil conseguirla en Factory New por el límite de float. Y en el Global Offensive siempre se veía gastada incluso en Factory New. Entonces todos intentaban conseguirla con el float más bajo posible para que se vea bien. Ahora en el CS2 se ve mucho mejor, así que no es tan buscada como antes. Siguiente, la PP Bison Modern Hunter Factory New que cuesta 150 dólares. Otro skin más, Modern Hunter. Nada especial, es viejo, hay pocas. Así que nada, listo. Es caro. Para terminar con las SMGs tenemos 4 más que todas se usan para contratos. La MAC10 Hot Snake Factory New por 185 dólares. Se usa para el contrato de la K X-Ray. Seguida de la P90 Astral Jormungandr, buen nombre. Factory New, 285 dólares. Está linda y con esta se hace la Negev que les mostré hoy que se usa para la Wugnir. Después la Oomp Fade Factory New de 500 dólares, que es de la colección de Duz2 junto con la K Goldarabeske. Y por último, la más cara de todas, por lejos, la MP9 Wild Lily Factory New de 2.065 dólares. Esta se usa para uno de los skins más caros que les voy a mostrar hoy, y bueno, de los más caros de todo el juego en realidad. La K-47 Wild Lotus. Terminamos con esta categoría, pasamos a las pistolas. Me sorprendieron un poco la verdad, nunca me di cuenta que todas las pistolas en general tenían un precio bastante más bajo en comparación con todo lo otro. Tiene sentido capaz porque en general tienen rareza más baja, entonces se necesitan más contratos para llegar algo rojo, pero bueno, nunca me había dado cuenta. Primero que nada, el skin más barato de todo el video por lejos, lejos, muy lejos, el Revolver Fade Factory New, 12 dólares y medio. Incluso si hacemos trampa y contamos el Star Track Factory New, cuesta 50 dólares, la mitad del segundo skin más barato que fue la escopeta de 95 que ya les mostré, así que nada, baratísimo el Revolver, perdió por lejos. Siguiente, la CZ Chalice Factory New, 440 dólares, y tiene sentido porque se usa para el contrato de la Dragon Lore, es un skin muy feo, la CZ, claramente no la Dragon Lore, pero bueno, un skin muy importante. 5-7 Neon Kimono Factory New, también es el contrato de la K Hidroponic, esta cuesta 255 dólares y estaba casi casi empatada con la Fall Hazard, que también se usa para contratos, así que es lo mismo. Y acá tenemos dos que van juntas, la P250 y la Tec9 Nuclear Threat Factory New, 465 y 620 dólares. Ambas son los mejores skins de la colección vieja de Nuke, y los dos tienen límite de float en 0.06, así que conseguirlos en Factory New es bastante complicado, incluso con contratos, porque todos los skins de esa colección tienen ese mismo límite de float, así que no hay muchos floats bajos disponibles para hacer contratos. Seguimos con las Duels Duellist Factory New, buen nombre, Duels Duellist, 130 dólares y se usa para el contrato de la M41S Hot Rod, creo que nunca en mi vida vi a alguien usar estas Duels en el juego. En la P2000 es fácil, la Ocean Phone Factory New de 120 dólares, que se usa para hacer la Fall Serpent, uno de los contratos más populares de todo el juego. A pesar de que la Fall Serpent sea horrible, pero bueno, tema para otro video. Nos quedan las tres pistolas más importantes, la Desert Eagle, claramente la Blaze Factory New, 575 dólares, creo que es el skin más conocido que hemos visto hasta ahora, así que este seguro lo sabían. Siguiente, la USP Target Acquire Factory New de 180 dólares, que se usa para el contrato de la M41S Blue Phosphor, y después se pasa a la Outfade, y la verdad, lindo skin, me gusta bastante. Y por último, y la pistola más cara de todas por muy lejos, la Glock Fade Factory New, que cuesta 1500 dólares. No soy muy fan de este skin porque me parece demasiado caro para lo que es, pero bueno, sin dudas es el skin de Glock más querido de todo el juego. Ah, y no nos olvidemos del Zeus Olympus, vale 23 dólares en Factory New, y bueno, es la única opción que hay de Zeus, pero no lo quería dejar afuera, pobre. Y ahora sí, llegamos a los skins de las armas más grandes de todas, rifles y snipers. Estos van ordenados por precio, así que vamos subiendo de a poco. Bueno, no tan de a poco, ya van a ver. Independientemente, la primera es la FAMAS Speedfire Factory New de 150 dólares. Pésimo skin, varísimo, ni siquiera se usa para contratos, pero bueno, es viejo y existen menos de 400. Pasando al lado T, tenemos la Galil Winter Forest Factory New de 190 dólares. Se usa para el contrato de la MP7 Whiteout, igual que la M249 que les dije hoy. Incluso la M249 les conviene más que la Galil porque costaba 100 dólares, así que nada, ni para contratos deberían usar esta Galil. Hay dos skins muy cerquita en el precio, la G3 SG-1 Kronos Factory New por 210 dólares, que se usa para el contrato de la M44 Poseidon, que pasa a la Umedusa, y la SG-553 Hazard Pay Factory New de 225 dólares, que también se usa para el contrato de la M41S y Million Danger. Y el último skin con un precio de 3 cifras es la SSG-08 Death Strike Factory New por 500 dólares. Muy lindo skin, hasta diría que es el mejor skin de SSG junto con la Dragonfire. Se usa para el contrato de la Kago de Arabesque, pero igual me parece hermosa. Bueno, nos quedan 5 skins antes de ir al combo final. El primero de todos, que no se lo esperan, es la SCAR 20 Splash Jam Factory New, que por alguna razón, esta skin cuesta 1000 dólares. Esto es una combinación de mala suerte, básicamente, porque es rosada, no hay otro skin lindo y rosado de SCAR, es rara en Factory New por el float mínimo de 0,06, es de la colección de Militia, que es viejísima, y no solo eso, si prestaron atención al principio del video, la colección de Militia es la que tiene los skins Modern Hunter y la Blaze Orange, que se lo mencioné como 4 o 5 veces en el video, así que claramente todos son super caros y no tiene mucho sentido usarlos en contratos. Todo eso hace que existan unas 50 o 60 en todo el mundo de estas, y bueno, precio para arriba totalmente. Ahora sí, los 5 skins más importantes de todo el juego. Empezamos con la M4-1S y el más caro de todos es... esta porquería horrible. 3000 dólares vale la Knight. Se usa para hacer la Out Dragon Lore, así que sí o sí tiene que ser cara, pero bueno, re aburrido que sea una de las armas más usadas, y el skin más caro sea de un contrato. La siguiente M4-1S más cara que hay es la Welcome to the Jungle, pero en Factory New no pasa ni los 2200 dólares, así que nada, está bastante lejos de esta. Siguiente, la AUG Akihabara Z Factory New. 4000 dólares por este skin Otaku. No me gusta a mí, la verdad, pero bueno, entiendo que a mucha gente le gusta. Además de eso, para sacarlo de un contrato hay que usar la Akaidroponic, que también cuesta más de 1000 dólares, así que nada, está complicado conseguirlo. En tercer lugar tenemos la M4-4, uno de los skins más conocidos de todo el juego, la Houl. 5800 dólares en Factory New. Tiene el stock limitado de 2014, 10 años atrás. Si no saben la historia de esta skin, les recomiendo que vayan a mirar el video que hice sobre esto, porque es algo único que pasó en la historia del juego. Y bueno, el precio de esto fue afectado, iba a decir muchísimo, pero es más que muchísimo. Bueno, fue afectado 1500, 7000 por ciento por todo eso que pasó. Segundo lugar, AK-47 Wild Lotus Factory New, que vale 11500 dólares. Muy lindo skin, de lo más lindo de todo el juego. Muy exclusivo por el precio. Es de una operación que ya terminó, así que el stock también es limitado. Y nada, es considerado el mejor skin de acá del juego, sin tener en cuenta nada que hay harned con algún pattern raro, claramente. Y por último nos queda la AUP. Y la AUP más cara del juego es la Dragon... ¿Nope? Ya no más. Ahora la reina de las AUPs es la AUP Gugnir Factory New de 11500 dólares. Mismo precio que la War Lotus. Y, aunque me duela decirlo, superó la Dragon Lore. No solamente en precios, sino que en cómo se ve. Están muy muy empatadas aún. Si miran los precios en buff ahora mismo, una está a 11350 dólares y la otra a 11500. Super peleado el precio. Incluso miren la gráfica de los últimos 6 meses. Es literalmente la misma gráfica. Pero, hay una gran diferencia entre las dos y miren la diferencia de precios en las otras condiciones. En Factory New valen lo mismo, pero si ven la peor condición, la Dragon Lore cuesta 4000 dólares y la Gugnir empieza recién en 6500. La Dragon Lore baja de precio mucho más rápido porque se desgasta muchísimo peor que la otra, así que la Gugnir es superior en eso también. Y bueno, hay que admitirlo. Desde que salió el CC2, la Gugnir es totalmente superior en todo sentido. Se ve hermosa dentro del juego con los nuevos efectos de luz, así que bueno, correcto primer lugar para este skin. Y para terminar, no nos olvidemos de los dos skins más importantes que son el cuchillo y los guantes. El cuchillo no puedo usar el típico Butterfly Emerald porque es un pattern especial y les dije que no iba a usar eso. Así que la siguiente opción, sin contar patterns ni Star Trek ni nada de eso, es este menú de Cleanse on Web Factory New de 5300 dólares. Claramente hay muchísimos skins de cuchillos mejores, más caros y más lindos que este. Pero bueno, si sacan todo lo que sea Patterns, Star Trek, este es el más caro que nos queda. Y ahora sí, el último skin de todos, que vale literalmente más que todos los skins del video combinados y uno de los ítems más deseados de todo el juego, no solamente de guantes, que son los guantes Pandora's Box Factory New que cuestan 60.000 dólares. Son hermosos, la verdad, hermoso color, sin ningún desgaste en ningún lado, los guantes más lindos de todo el juego y nada les llega cerca, ni siquiera los buys. Existen 30 en el mundo y es de los ítems más queridos por todas las personas que gastan mucho en skins. Casi nunca se venden y cada vez es más difícil conseguir uno porque los que hay a la venta se van yendo para inventarios de gente que los compra para usarlos y bueno, no los vuelven a vender. Tuve la suerte de tener dos o tres de estos en mi inventario en los últimos años y la verdad, al menos que me esté olvidando de alguno ahora, podría decir que es el skin más lindo que he tenido. Tuve los número 4 del mundo en 2021 y creo que los vendí por 37.000 dólares o algo así. Cada vez que tenía uno de estos subí una foto a Steam para dejarlos de recuerdo porque realmente son hermosos. Extraño mucho estos combos re lindos. Ahora los minimalware cuestan 10.000 dólares así que el precio es una locura. Bueno, terminamos con todos los ítems, tenemos el precio final. Todo el inventario completo con todo, todo, todo lo del video cuesta aproximadamente 113.500 dólares. Pero tengan en cuenta que el 53% de eso, básicamente la mitad, son los Pandoras Box y además de eso, el 93% de todo, que son 105.000 dólares, está concentrado en 9 skins de los no sé, 35 o 37 que hay en todo el juego. Creo que son 10 u 11 los que pasan las 3 cifras. Igualmente fueron muchísimos skins caros de todos los colores y formas diferentes, algunos por lindos, otros por raros, y los que no son ninguno de esos dos es porque se usan para conseguir algo lindo o raro o en un contrato. Espero que les haya gustado el video, después les subo uno sin limitarnos con Star Trek, ni Souvenir, ni Pattern, ni nada de eso, que eso ya es un mundo totalmente aparte y el precio se va literalmente 20 veces de lo que vimos recién. Suscríbanse para no perderse ningún video y los veo en el siguiente. Bye. Chau. Chau.